Hoy no ha podido ser aquí en el Jorge Garbajosa y tenemos con nosotros a Pola, protagonista del encuentro. Pola, ¿qué nos ha faltado? Nos ha faltado yo creo que por bastante momento del juego, sobre todo defensivamente, actitud. Yo creo que no hemos tenido la actitud que hemos tenido en los últimos partidos. Esa intensidad defensiva que habíamos tenido y nos había llevado a ser superiores a nuestros rivales. Y hoy se ha visto que como no estamos metidos, somos vulnerables. Y tenemos que tomarlo como ejemplo de cara a la próxima semana. Tenemos que ir a la Copa de España con las máximas ilusiones, con las máximas ganas de querer ser campeones. Y jugando como hoy va a ser muy difícil. Así que yo creo que tenemos que ver los partidos que llevamos jugados hasta la fecha. Que hemos tenido una actitud intachable que hoy no hemos tenido y yo creo que esa es la clave. Pese al resultado, ¿cómo te encuentras tú desde tu incorporación al equipo? Yo me encuentro bien, me encuentro bien. Me he encontrado bien los minutos que he jugado, me he sentido bien. Evidentemente aún no estoy al 100% metido en el sistema de pato. Porque es un sistema complejo, pero poco a poco me voy sintiendo mejor y estoy aportando y cada vez estoy más cómodo. Muchas gracias. 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 Gracias.